Ya, el cálido lejamo, doblejotámbulo, Fede, el apóstol. Manténgalos avisos, recomiendo desentumecer apéndices, auditivos de sandeces que parasitan como lombrices. Asómbrese, ensombrese la mano tiránica como arreces, sin cese de forma intermitente al matadero nos conduce. Hay que estar sobrio, espabilado, para no ser pasto de un gobierno esclavo de empresas que nos quieren ver colocados ser peones. Sedado, cegado o sobrepeana, posesiones materiales son solo cortinas persianas. Porciones de felicidad invitan a invertir en adoquines como Dines. Tu fría panza con tele en posición como Dora o como Belladona. Su atropina son 625 líneas catódicas, su buque insignia cual moral católica. Vandálico vendaval, contestatario con la autoridad, la masa obrera moverá el que maneja el capital desde la Raval. Escándalo, le invito a adquirir cultura y conciencia, ya sin preámbulos presiona el émbolo que inyecta civil de implicencia. En entorno hostil las pautas de supervivencia, para más incauta que inquieta al estado cuando el hambre aprieta. Son claras, yo dreno cloro, se follen al clero, me ademán sinceros el descaro, ser un pájaro de mal agüero. Con vaticinios agoreros, hago agujero en sus argumentos y razón en el ágora, sentado con ellos. Me querello contra su batería de argucia, su sello es el atropello al ciudadano cual racismo institucional. Succionar, condena a los tracismos social, sustituto irracional, menos cárceles y más escuelas. Espuelas ya causaron llagas, cicatrizó el corte, cortada no hay gallardo porte el de mi candel. Yo vine del campo, con el éxodo masivo que dejó toda la huerta seca, pero amo ese marrón con esos verdes más que el gris. Recuerda todas estas pautas de supervivencia básica en un entorno urbano hostil, deberás ser más bien ágil. Si te ven medio despistado te tratarán como un gil, serás rápido cual Billy. Los papeles, los trabajos, atropellos de aquí no piensan en ti, son las hormigas que evitan desde arriba, nunca, nunca engañan. Pero ellas si se sienten especiales, el matiz de mi carisma que tuve abuela. A volar con la mente si no se dejará contaminar por el CO2 que te ataca, que son drogas. No colocan a las modas en la cabeza de adicciones, sépárate si quieres, coge aviones de empresas de bajos costes. Aprovecha asociaciones, subvenciones, préstamos y colegueos que siguen pa' gustos colores. El barrendero es un corrupto, el paladero sí blanquea, hay olores que te aprietan, o te unes o no trepas. Implícate, educa a tus cercanos sobre las reglas del juego, con un par de contactos te será fácil expresarte. El latir del pecho siempre por delante, antepon tu bienestar al del prójimo y pon tu alma en un estante. Invita a las visitas a que admire tu talante y pa'lante. Fede el apóstata, el cálido, les amo, jotámbulos y el desparrame. No, 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 no. El caos en este planeta es debido a la música que los músicos están jugando, que están obligados a jugar. Algunos que solo piensan de dinero y no piensan que la música es una lengua espiritual y representan a la gente de la vida. Cuando los músicos están comprobados a tocar cualquier cosa, va a ir al trono de la creación del universo, y es así que él te vea, según tu música. Porque, mira, música es una lengua universitaria, y lo que te llamas músicos a tocar, es lo que va a ir a la creación, y tu personal ambassador, y tu personal nemesis. ¡Gracias por ver el video!